Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema, hoy día nuevamente con un vídeo referido a energía solar, en este caso vamos a hacer un unboxing de una bomba solar que hemos recibido y a su vez les voy a explicar un poco cómo se utiliza, en realidad las bombas son sumergibles y están puestas dentro de una perforación, voy a hacer un dibujo acá, supongamos que este es el nivel de la tierra se hace una perforación hasta la napa de agua, el agua sube a un determinado nivel y acá se pone un caño por dentro tocando el agua con la bomba, en este caso tiene una serie de turbinas y el motor por debajo como es una bomba eléctrica lleva un cable, si esta es la superficie de la tierra este cable va a un inversor que también vieron en otro vídeo que se los mostré y acá van las pantallas solares dispuestas en la dirección perpendicular al sol la cantidad de pantallas solares que hay que poner en función de la potencia que tiene el motor en este caso por ejemplo es de 7,5 kilowatt kW, quiere decir que hay que poner 7,5 kilowatt mínimo en placas solares la corriente continua de la placa va al inversor, el inversor la produce en corriente trifásica con tres cables hace andar este motor que está sumergido dentro del nivel del agua, las turbinas giran e impulsan el agua en este sentido hacia afuera, bueno ese es básicamente el sistema, yo les quería mostrar el envío que he recibido de la bomba y de las turbinas, ahora en este momento este es el empaque de la bomba y de la turbina, bueno acá está las características, voy a ver si se pueden ver espero que se vean, es bastante largo el motor, tengo que apoyar ahí abajo, pues ahí está bueno caudal máximo 23 litros por minuto altura máxima de elevación 120 metros voltaje 380 volt 50 hertz máxima temperatura 35 grados revoluciones 2860 revoluciones por minuto este es un conjunto de turbinas que va a ir acoplado a un motor, me está diciendo cuántas turbinas lleva para la altura que expliqué recién de elevación de agua bueno y en esta otra caja ya la vamos a abrir vamos a ver si cómo es voy a tratar de abrir el empaque porque es el tubo, el tubo de cartón teóricamente tiene que estar acá dentro las bombas ah exactamente ahora la voy a sacar parece un misil pero se le hace una bomba de agua acá podemos ver una protección para el cable del motor un filtro de entrada porque por acá toma el agua y acá adentro si vemos tiene un eje estreado no sé si se está viendo bien ahí hay un eje estreado donde entra el motor se acopla de este lado el motor ahora lo vamos a ver cuando lo desalte acá arriba el otro extremo tiene una várvula de retención ahí se puede ver que está suelta una boquilla de bronce y una salida de 2 pulgadas acá va enroscado el caño de elevación que va sostenido desde arriba bueno esta sería la bomba donde van las turbinas acá tiene como no sé si 10 o 12 turbinas son chiquitas y van puestas en esta posición una continuación de la otra una le bombea el agua a la otra la otra a la otra y en base a la cantidad de turbinas que lleva es la altura de elevación por supuesto más turbinas más HP esta bomba hay que expulsarla con un motor de 5 HP ¿cuál es el motor? bueno viene en esta caja tampoco lo ha abierto lo vamos a ver ahora electro bomba sumergible esa es la marca en realidad esto que estoy desarmando es el motor no la bomba la bomba la que vimos recién estoy sacando el empaque está bastante duro bueno acá está el motor es un motor trifásico tenemos los tres cables y uno es de masa que va conectado a tierra este cable es el cable chato que le decía yo que cuando se arma la bomba va puesto en esta posición por dentro de este protector que tiene para que cuando lo estemos bajando sobre la cañería no sea dañado vamos a ver si puedo sacar la bomba es bastante pesada es muy pesada es muy pesada ahí está es contrapesada para mí en este momento acá está la estrella que va a ir enchufada que va a ir enchufada en los extremos de las turbinas ahora les voy a mostrar cómo sería y voy a parar esto es muy pesado y voy a sacar la caja ahora vamos a ver las características de la bomba las características técnicas parecida a la que tenía en las turbinas 230 litros por minuto hasta 120 metros de elevación máxima 440 watts de potencia 50 hertz bueno son muy parecidos las características prácticamente la misma porque usted puede poner a esta misma bomba un motor más grande de más HP en realidad cuando son más grandes son más largos los motores porque el diámetro no puede cambiar porque va sumergida dentro del caño esta estría que tiene acá arriba esta estría va enchufada en el otro extremo de la bomba voy a intentar mostrarlo a ver si le puede enchufar en realidad es muy alto acá no lo voy a poner lo tendría que poner más bajo bueno ahí lo puse más bajo y esto iría en esta forma bueno estoy demasiado solo acá pero para mostrarle estaría bien hay que sacar estos tornillitos que tiene acá no los voy a sacar al total al 100% pero les voy a mostrar cómo es esto va en esta posición y acá tendríamos la bomba completa el motor va abajo el cable lo voy a girar para que lo vean bien este es el cable tendría que sacar las tuercas para poder meterlo pero bueno es para que ustedes vean se pone acá esto por supuesto con las tuercas acá entraría perfectamente el cable va protegido por este tubo y este cable llega hasta la superficie para mí manipularla solo fue bastante pesada pero bueno no era lo importante que me vieran las fuerzas que hacía sino el efecto y cómo funciona la bomba en realidad es un sistema muy lindo muy interesante va sumergida motor y bomba motor eléctrico y bomba de turbina va sumergida dentro del caño y en la superficie ponemos las placas en base a la potencia que necesitamos con el inversor correspondiente para esto necesitamos un inversor de tres fases trifásico de entre 5 y 7 kilowatt y poner pantallas en la misma cantidad mínimo 7 kilowatt aproximadamente son 15 o 32 pantallas depende la potencia de cada una de las pantallas todo eso se lo voy a mostrar andando así como el elige le mostré el inversor ahora le muestro la bomba le voy a mostrar cuando estemos instalándola y le voy a mostrar un sistema andando de bombeo solar que hoy en día es muy novedoso muy interesante y creo que es el futuro del bombeo en las fengas en realidad se está usando pozos de mucha más potencia que esta pero porque se está regando con riego abundante a manto o con acequias gigantes en este caso se puede usar ciego por goteo entonces se puede lograr plantaciones grandes o sea activamente grandes de unas 4 hectáreas o 3 hectáreas con una bomba solar de solamente 7 HP bueno amigos espero que les haya gustado que no haya salido tan bizarro acá el movimiento que tuve que hacer para mostrarles la capacidad de la bomba y el peso que tenía y los espero en el próximo video suscríbanse y hasta la próxima